Para nosotros es una gratitud doble, porque estamos dándole una mano a gente que es voluntaria nuestra y que por el tema de las últimas inundaciones acá en Garrote, había perdido prácticamente toda su casa. Gracias a la colaboración de la familia Celaya de San Fernando pudimos conseguir esta casilla que es prefabricada, pero que rápidamente puede ser montada y gracias al trabajo de toda la gente que colabora y de todos los voluntarios y de toda la comisión directiva de Lazo Solidario pudimos llevarlo adelante. Para nosotros es una alegría doble. Cuando entramos nosotros acá había un metro y medio de agua, realmente había gente que estaba muy damnificada por el fenómeno de las inundaciones. Acá en Garrote el drenaje es muy malo, realmente prácticamente no existe. Lo que hicimos ahora fue apuntalar las nuevas paredes, presentarlas y en base a, vamos a ir desarmando de a poco con los chicos lo que ven, que es la estructura que quedó, e ir armando la nueva. Ya no daba más, el piso se nos estaba yendo para abajo y gracias a que ellos nos ayudaron vamos a poder estar mejor. Les agradezco mucho, abrazos solidarios y a la señora que nos donó la casa.